bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de tauro vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot hoy vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual las cartas se conectan con los amigos y las amigas del signo de estado vamos a ver tauriana vamos a ver tauriano qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la magia vamos a ver la fuerza vamos a ver la energía con la cual las cartas se están conectando con usted el día de hoy tauriana tauriano si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad algún problema algún conflicto yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad te realices una consulta personalizada conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas comenzamos con la primera carta para las amigas y los amigos del signo de tauro el 4 de copa celebración reunión y compromisos hoy vas a tener un día amiga y amigo del signo de tauro lleno de bastantes compromisos bastantes diligencias te veo en constante movimiento hoy vas a tener algunas reuniones algunos compromisos hoy vas a salir a comprar alguna mercancía hoy vas a salir a hacer algunas compras para tu negocio para tu casa y sobre todo para una pequeña celebración que viene en puerta vas a comprar algunas cosas así que el 4 de copa es una carta donde lo primero que se nos viene a la mente es tengo que hacer una diligencia tengo que pagar una factura tengo que recibir una mercancía tengo que ver algo relacionado con el trabajo y voy a comprar el día de hoy algunos artículos que necesito para mi casa el 4 de copas también representa que vas a tener una conversación con una persona conocida con un amigo con una amiga para hacer no sé si es que tienen van a planificar una salida a un encuentro porque de repente lo que los unes con la cuestión con los muchachos o tienen un juego un torneo o algo y algo relacionado con tus hijos pero esto es lo que habla el 4 de copas la carta del rey de oro la carta del juicio vas a tener una reunión en una entidad financiera mira la carta del 4 la carta de rey de oro y la carta del juicio es una carta donde debes tener todos tus documentos al día porque esta carta por ejemplo la carta del rey de oro y la carta del juicio dice debes estar preparada debes estar preparado para cualquier contingencia para cualquier cambio para cualquier ciclo que venga a tu vida y esto te lo comento tauriana tauriano porque se asemeja se hace se viene un ciclo de cambios y de muy buenas oportunidades cuando yo veo la carta del rey de oro vas a conocer a alguien con el cual vas a tener la confianza como para hablar acerca de un préstamo de un proyecto de un negocio o de una inversión la carta del rey de oro con la carta del juicio habla de reunión en entidades financieras en entidades bancarias inversión de dinero inversión de capital la cual te puede dejar excelente ganancia el rey de oro con la carta del juicio también habla de que es posible que quieras comprar algunas y te esté pasando por la cabeza comprar algunas acciones de empresas quieres comprar acciones de apple quieres comprar acciones de netflix quieres comprar acciones de diferentes compañías como para generar algunas ganancias extraordinarias y esto me parece que está bastante bien el rey de oro con la carta del juicio vas a ganar un proceso legal es más veo muchas oportunidades al alcance de tus manos 5 de espada 5 de espada caballo de basto reina de oro reina de oro escúchame algo el 5 de espada el caballo de basto cuidado con algún pequeño incidente con algún vehículo ya sea de transporte público o algún transporte personal cuando veo el 5 de espada con el caballo de basto cuando veo el 5 de espada con el caballo de basto cuidado que se vaya a quedar accidentada o accidentado en la calle en algún vehículo se le vaya a pichar una goma o un caucho vayas a tener un problema eléctrico vayas a tener un recalentamiento o simplemente vayas a salir en el transporte público y se vaya a presentar algún inconveniente con el cual tengas que entonces bajar de irte a otra unidad o a otro colectivo el 5 de espada con el caballo de basto también habla cuidado si te montas yo te voy a decir algo si necesitas salir observa que las temperaturas no estén muy altas porque un 5 de espada con el caballo de basto que una persona puede colapsar caer y desmayarse en la calle aquí nace el mareo la laberintitia el dolor de cabeza la migraña y todo esto puede empeorar si las altas temperaturas afectan tu vida o las altas o mucho calor o mucho frío o una subida o una bajada de tensión por algún alimento que te haya ha hecho una mala digestión 5 de espada caballo de basto y la carta de la reina de oro 5 de oro 10 de oro la sacerdotisa y el 3 de copa estás esperando escúchame algo Tauro tú estás esperando el 5 de oro con el 10 de oro tú estás esperando que a través de un organismo público de un organismo del estado esto me parece o de una empresa de seguro o del seguro del estado si me entiendes o es una empresa privada o es una empresa pública relacionada a seguros te dé una evaluación para poder comenzar un nuevo tratamiento y el 5 de oro dice que todo te va a salir bien prepárate amigas y amigos del signo de Tauro porque tienes que hacerte una operación tienes que hacerte una intervención tienes que hacerte unos análisis tienes que hacer un cambio de prótesis tienes que hacer algo relacionado con el tema de tu salud y el seguro o privado o del estado te va a garantizar o sea te va a dar el visto bueno va a decir mira si está aprobado hazte tu examen hazte tu chequeo es más el 5 de oro con el 10 de oro también dice que en cualquier momento vas a ir a hacerte un chequeo dental porque quieres colocarte una corona te falta una muela te falta un diente o estás teniendo problemas con algunas piezas dentales y te vas a mandar a hacer algunas cosas y el seguro te lo va a probar así que vienen aprobaciones importantes en tu vida el 5 de oro con el 10 de oro también dice no malgastes el dinero no gastes el dinero en cosas innecesarias vas a encontrar escúchame bien amiga y amigo del signo de Tauro tú tienes como en tu casa o en tu apartamento tú tienes como un jardín tienes algunas plantas y vas a notar cómo se van a empezar a secar y por otro lado vas a notar que algún animal una rata un gato un perro algún animal va a empezar a escarbar y a sacar y tú te vas a preguntar por qué se ensaña tanto con esta planta por qué se ensaña tanto en este espacio saca y cierra las plantas las muerde las arranca las quita hay algo que está presintiendo el animal en ese sector de la casa en ese sector de tu jardín o de tu la carta de la sacerdotisa y el 3 de copa siempre amiga y amigo del signo de Tauro te ha tenido una especie de siempre han tenido hacia ti como una especie de celo de envidia las personas han estado muy pendientes muy pendientes de todo también te quiero decir lo siguiente Tauro lo que sea para ti acógelo y lo que no sea para ti simplemente libéralo ok este es un horóscopo para muchas personas y quiero decir lo siguiente ok el 7 de espada el 10 de espada aquí habla Tauriana Tauriano que tú has pensado en diferentes oportunidades buscar separarte de tu pareja o sea tú a veces piensas en separarte o apartarte de tu pareja pero tienes temor de que él te amenaza con quitarte los hijos con quitarte la niña o con quitarte el niño aquí habla de amenazas por parte de tu pareja la cual te dice que si te llegas a ir de su lado te va a quitar la niña o te va a quitar el niño también veo que Tauriana Tauriano tienes una hija o tienes un hijo que se fue de tu lado que está viviendo sola que está viviendo solo y que está teniendo algunos problemas con depresión y ansiedad pero solamente le da depresión y le da ansiedad cuando no tiene trabajo cuando no tiene dinero cuando siente que las cosas no están a su favor es bastante débil a nivel mental debe trabajar por mejorar y buscar algunas opciones lo que hace es lamentarse el 7 de espada con el 10 de espada cuido con la cervical cuido con la cadera con sueltos dolores el día de hoy amiga y amigo del signo de Tauro piensa nada es imposible para ti para tu familia reafirma tus creencias en Dios y en el Espíritu Santo la carta del sol habla de evolución prosperidad éxito caminos que se abren habla de un afianzamiento económico habla de que haces han estado pensando amiga y amigo del signo de Tauro vender una propiedad e irse a mudar a otra han estado pensando mudarse de país mudarse de ciudad mudarse para un estado distinto donde haya más movimiento donde mejoren un poco la calidad de vida tanto para usted como para sus hijos es más yo te voy a decir algo Tauriana Tauriano observa que la actitud de tu hija o que la actitud de tu hijo ha cambiado muchísimo a raíz de que te mudaste está presentando problemas emocionales problemas de conducta y es porque no se siente cómodo no se siente cómodo donde está viviendo y lo que está haciendo Tauro la carta de la torre la pérdida de la estabilidad la pérdida de la firmeza pero sobre todo en el tema de la salud cuídate de la diabetes cuídate de los problemas de azúcar cuídate de dolores de cabeza cuídate de migraña dolores en las articulaciones y dolores en los huesos también la carta de la torre con el 2 de basto vas a tener que ayudar a solucionar un hermano un problema que tiene a nivel económico a nivel personal tienes un hermano con problemas mentales no sé con una conducta un poco extraña tú no puedes estar todo el tiempo encima de las personas tratando de que hagan las cosas para bien la carta del carro te viene un viaje vas a hacer un viaje es más te vienen tú quieres viajar quieres hacer cosas nuevas quieres experimentar un cambio en tu vida en las de copa viene un bautizo un matrimonio una confirmación ay Tauro tu número de la suerte tu número de la suerte es 75 69 75 69 vámonos con Géminis vámonos con Géminis un patrón un patrón que te pareció tu número de la suerte es más la suerte es más que te pareció